¡Vamos, Luigi! ¡Super Mario! ¿Qué me pasó? ¡Me hice invisible! Muy cuidadosos, no dispares misiles. ¡No! ¡No lo vi! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Reemplaza a los personajes de Mario y todos los enemigos. Todos los jefes. Y el otro... Ah, y también los ítems. Y el otro reemplaza a Peach. Y el tercero reemplaza a Green Hill Zone por Muslim Kingdom. Lo cual hace que sea extraordinariamente fantástico. Miren, vamos a hacer una nueva historia. Y aquí estamos con la cinemática de Mario. al principio Luigi no aparece sobre Tails, lamentablemente, en esa parte pero, pero, pero aquí va ¡Luigi! ¿Pero dónde estamos hermano Luigi? Esto no es no es casa no es el reino de los hongos ¿De dónde vamos? Green Hill Zone Green Hill Zone ¡No! Empezamos en el mundo de Mario ¿Qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like Acá tenemos estas cajas como pueden ver las cajas son reemplazadas por ítems tenemos que pegarlas dos veces para obtenerlos pero, sí funcionan sí que funcionan este es un mod aparte bueno, no viene incluido con el mod de los personajes de Mario y Luigi ¡Estrella de Invencibilidad! ¡Wahú! Sí, en este caso hay estrella de Invencibilidad así que está fantástico también tenemos una transformación super que la vamos a mostrar más adelante y también vamos a mostrar a Mario digo a Wario ¡Adiós Luigi! Así es vamos a tener que rescatar a la princesa Peach porque con el otro mod podemos jugar como Peach ¡Vámonos! ¡Y ya está! ¡Al castillo! Ahora, lamentablemente no hay un acto 2 así que vamos a tener que saltarlo bueno, ahora vamos a ver la cinemática de de el modo Encore solo que voy a tener que pausar antes de que de que pensamos al boss porque si no se va a crasear así que no lo vamos a poder ver hasta el final lamentablemente todos saltando felices ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Mamma mía! ¿Pero qué sucede? ¿El Phantom Ruby a dónde va? ¡Tengo que conseguir el Phantom Ruby! ¡Vamos a por el Phantom Ruby y a rescatar a la Princesa Peach ¡Tenemos Coins! ¡Qué bonitos! Los Coins esos changuitos de Sonic ese no es de Mario pero tenía un todo adentro tenía un todo adentro ¿Acaso están trabajando juntos Bowser y el Doctor Robotnik? ¡Powser! ¡Voy por ti! ¿Por qué hay enemigos de Sonic aquí? Aunque es el mundo de Sonic también así que puede haber enemigos de Sonic sin ningún problema ¡Wow! ¡Wiii! ¡Pitch! ¡Pitch! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Voy a liberarte! ¡Princesa Peach! ¡Princesa Peach! ¡Pitch! ¡Mmm! ¡Obviamente Peach! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Oh no! ¡Mighty! ¿Qué ha pasado? ¿A dónde lo llevan? ¡Pincesa Peach! ¡Hay que ir por Mighty! ¡Vamos! ¡Cambiemos! ¡Hay que volar! ¡Hay que volar! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Nos hemos tardado demasiado! ¡Mmm! ¿A dónde se llevan el Phantom Ruby? ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Estamos en Green Hill Zone! ¡Pero qué! ¡Green Hill Zone! ¡Green Hill Zone! ¡Ah! ¡Miren la planta miralla! ¡Ah! ¡Uh! Bueno, vamos a intentar de encontrar... Vamos a intentar de encontrar... Creo que no podemos conseguir a Wario en este nivel lamentablemente y no podemos ir con el que sigue porque se crecea. ¡Miren los peces! ¡Wow! Se crecea por alguna razón no sé por qué. En este caso porque sí es bastante difícil de controlar su vuelo. No es nada práctico. ¡Mis anillos! Digo, mis points, mis monedas. No son anillos en este caso. Porque estamos jugando... ¡Au! ¡Wiii! ¡Uh! ¡No sé cómo funciona! No sé cómo funciona el vuelo. ¡La bala! ¡No! Tenemos que utilizar el vuelo y que salga bien. ¡Aaah! Esto estuvo muy cerca. Pues no nos está yendo tan mal con Peach, ¿eh? ¡Aaah! ¡Soy malo! ¡Soy muy malo con Peach! ¡Soy muy malo con Peach! ¡Venga! ¡Aquí viene el boss! ¡Aquí viene el boss! ¡Uuuh! ¡Perritos! 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 No me acuerdo cómo se llaman. ¡Aaah! ¡Mario! ¡Destrúyelos! ¡Au! ¡Mis coins! ¡Mario! ¡Mis coins! ¡Mario! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Pausa! 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 ¡Ya lo hemos vencido! ¡No podemos seguir porque se va a crashear! Ok, bueno. Ahora estamos en el Green Hill Zone normal porque queremos ver la super transformación de Mario. ¡Sí! ¡Super! ¡Super Mario! ¡No Fire Mario! ¡Super Mario! ¡Oh no! ¡Cuidado! 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 ¡Mario! ¡No! ¡Mario te lo advertí! ¡Necesitamos los sin vueltas monedas monedas! ¡No! ¡Me rehúso! Ok, estamos de vuelta. Estamos de vuelta pero esta vez con invencibilidad. ¡Super Mario invencible! ¡Vamos Luigi! ¡Oh! ¡Super Mario! ¿Qué me pasó? ¡Me hice invisible! ¡Estoy controlando a Luigi! ¡Estoy controlando a Luigi! ¡Vamos Luigi! ¡Tú puedes Luigi! ¡Todo depende de ti! ¡Luigi, eres inmortal! ¡Wow! ¡Miren ahí está Mario! ¡Está en tu lado! Se supone que sería Super Mario, ¿no? Que se quedaría ahí como invisible. Pero bueno, nos hicimos inmortales así que no pasa nada. Bueno, no se pudo como... ¡Miren ahí está Wario! No se pudo hacer Super Mario pero bueno, vamos a ver las cinemáticas de Wario, ¿ok? ¡Uuuh! ¿Qué está pasando? ¿A dónde llevan eso? ¡Au! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mario? ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Green Heel Zone! Bueno, vamos a ir hasta el jefe final esta vez el jefe final de Green Heel Zone y vamos a ver la cinemática final. Espero que no se crasé. ¡Oh! Podemos... ¡Claro! Podemos arrastrarnos por la pared siendo Wario porque tenemos los poderes de Knuckles. Podemos volar. ¡Wah! Es muy, muy extraño. ¿Qué? ¿Pero qué? Nada me golpeó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wario! ¡Wario! ¡No, no! Estamos en otro jefe. Es el jefe final. Es el jefe final. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡Rápido! ¡Pang! ¡No! ¡Mis anillos! Houston, tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. ¡Uy! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un castillo volador que libera Toads! ¡Wah! 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 ¡Y hacia abajo! Vamos a ver esta cinemática. ¡Wah! ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¿Qué estás haciendo aquí, Bowser? ¡Wah! Quiero ver si podemos ir al jefe final. Ok, para que lo vean. Bueno, ok, aquí estamos en el Final Boss. Por fin, en el Final Boss me ha tomado bastante tiempo llegar. Como pueden ver, ocho minutos. Y bueno, pues no quería hacerlos esperar tanto. ¿Ocho minutos? No, gracias. Final Boss es Bowser. ¡Es Bowser! ¡En una máquina de Eggman! ¡Oh, oh, oh! Cuidadín, cuidadín. ¡No! ¡Uy! ¡Hermano de Eiji! ¡Borosos ostos! No sé cuáles tenemos que... No sé cuáles les tenemos que dar. No sé cuáles les tenemos que dar. Hay unas las que les tenemos que dar en... En el aire. No recuerdo cuáles. No recuerdo cuáles. Muy bien, Luigi. ¡Ve para allá, Luigi! ¡Ay, no! Ok, cambiamos de lugar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Que no, no, no! ¡Esa es de las más difíciles! ¡Esa es de las más difíciles! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No sé cómo vencerlo. No sé cómo vencerlo. No sé vencerlo. Solamente puedo... Solamente puedo alejarme. No puedo vencerlo. No sé cómo darle. No sé cómo darle. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, Luigi! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sabemos cómo vencer a Bowser! ¡Vamos! ¡Sabemos cómo vencer a Bowser! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Una pata menos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y ahora contra quién? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Esto es de los peores! ¡Oh! Muy bien. No, pues difícil. ¡Venga, Bowser! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Bowser! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya, agárrame ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Bowser! ¡Es todo lo que tienes! ¡Vamos a correr! ¡Wahoo! ¡Venga, venga, venga! ¡Au! ¡Lo siento! ¡Oh, Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Ah! ¡Bien! ¡Tenemos anillos ahora! ¡No, no, no! ¡Sólo tenemos una moneda ahora! ¡No! ¡Esto va a ser horrible si perdemos! ¡No tenemos anillos! ¡No tenemos ningún anillo! ¡Hay que ser cuidadosos! ¡Hay que ser cuidadosos! ¡Muy cuidadosos! ¡No dispares misiles! ¡No! ¡No lo vi! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Ok, ok. Estamos de vuelta en el punto en el que nos habíamos quedado. No saben cuánto me ha dificultado la vida Llegar hasta aquí No Pero llegamos con muchísimos anillos Y aquí podemos saltar Y así le pegamos doble Ya está Corre, corre, corre Le podemos pegar muchas veces aquí Muy bien Se ha quedado sin brazos Bowser, te has quedado sin brazos Ahí tienes lo que mereces, Bowser Las superestrellas, amigos No sé cómo vencer a este Amigos, no sé cómo vencer a este Oh, no Oh, no Bowser vs. Boo ¿Qué está pasando aquí, amigos? No sé cómo vencer a este ¿Qué? Oh, no Oh, no No podremos vencerlo porque somos invisibles Bueno, gente de YouTube No puedo ir más allá porque No está la super transformación de Mario Así que no podremos ver este final legendario Pero espero que les haya gustado este vídeo De ser así, por favor, denle like, compártanlo Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego So Gracias por ver el video.